Música Música Hello, hello, ustedes ya saben que acá en Latinx Now siempre les tenemos lo que tienen que saber, lo que no tienen que saber de todo un poquito. Así es, y también es el mes del orgullo, the pride month, so show us love, subscribe. Yeah, and if you just want to be cool, subscribe. Así es fácil, quieren ser cool, suscribanse. Press that button. Yay! I'm cool. Oh, look at that. Didn't work. It didn't work.